¡Vale, vale! ¡Sí, sí! ¡Vamos a hacer eso! ¡Vamos a hacer eso! ¡Champé el premio moren! ¡Vamos a dar re! ¡Muy bien! ¡Pues a volar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Wow! ¡Quifes que vстваen! ¡Vamos a volar! ¡ shotgun, ¡vamos! ¡Cabuope relation! ¡Ya estáis! ¿Qué llaman? ¿Te haces? ¡Okay! ¡Bueno, Jessica, a ustedes me已经 saludele. ¡Genial, Matthew, a usted mismo, uy! Dios, Dios, Dios te lo tomo. Dios, Dios te lo tomo. a Señorita, se acabó jugar al escondite. Es hora de irse a casa. ¡No! ¡Qué pesada! ¡Ven aquí! ¡Quieta! ¡Qué hará! ¡Qué hará! ¡Qué hará! ¡Ah! ¡Qué hará! 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 ¿Qué hay? Apaga, apaga, apaga la luz, apaga la luz ¡Baja, por favor! Es que no se mueven ¿Es mi luz? Mírala Déjala, está bien Espera un momento, por favor Yo no lo maté Yo no lo maté ¡Gracias! 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 ¿Olum? ¡Target! ¡Hacen! ¡Target! 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 ¡Hacen! 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 Yo, yo sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Sue! ¡Sue! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? tới Trains Patriciaus ало comerse en Dio expected ¿Nos va? ¿Quién es? ¿Qué si hubiera para poder rescatarlo? ¿Que hubiera para que se ... ¿Neel que hubiera video? ¿A survey... ¿¿Cómo es? ¿La audiencia? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Sí, 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 sí. Ya, ya. Así se va a hacer el agua. El agua no es bueno. ¡Gracias! 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 200 metros 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 menos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo ver el viaje? ¿Qué pasa? ¿Puedo ver? ¿Qué pasa? ¿Puedo ver si no se entiende? Aurelio. La ropa, la ropa en el auto. Voy a la ropa. Quato, la ropa. La ropa y la verdad? Lo en el auto. La ropa y la ropa en el auto. ¿Qué? ¿Velvus? ¿Velvus? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Velvus? ¿Velvus? ¿ Docker? ¿Velvus? ¿No? ¿iona acusión? ¿Dónde estábamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! 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 ¿Verdad? Ya, la primera hora de la música. ¿Bueno? Ahora te pasa. Si, no es así, no puedo verlo. Pero no voy a olvidar. Gracias. 가자. 앞이 잘 안 보이니까 걸을 때 조심해야 돼. 응. 어때 괜찮아? 어 괜찮아. 무서워. 응. 근데 배고파? 어? 나야? 응 너야. 아니야. 나 너무 놀라서 그래. 내가 또 라면 끓여줄까? 아니 괜찮아. 괜찮은데 왜 배에서 소리가 나냐? 나 아니라니까. 조심해. 계단. 어때? 지금은 괜찮아? 조금 무서워. 무서워. 제일 먼저. 문인 것 같아. 문 연다. 응응. 들어간다. 어. 그래서 제일 먹고 싶은 게 뭐야 지금. 먹고 싶은 거? 몰라. 근데 우리 다 온 거 같아. 벌써? 응. 벌써. 응. 어때? 아직도 무서워? 응. 안전해. 전해 주지 못했던. 내 맘 보일까요? 아직도 난 이렇게. 그댈 바라고 있죠. No, no, no. ¡Gracias!